Vamos a otros temas en el 7 a la 6, la seguridad ciudadana es un bien común esencial para una vida libre, digna y sobre todo segura en todos los territorios del mundo para nuestra sociedad. Es un tema crucial del que queremos hablar a continuación con el viceministro de seguridad, precisamente Roberto Ríos. ¿Cómo está, viceministro? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido al 7 a la 6. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, la verdad un gusto estar con ustedes nuevamente, viendo que han remodelado la casa. En una escenografía diferente, ¿no? No, claro, la verdad. ¿Halló seguridad al entrar? Desde que salí de mi casa. Maravilloso. Gracias por estar con nosotros, viceministro, porque quiero mostrarle los videos que a continuación hemos recibido en nuestra redacción. Igual están ahí en las plataformas digitales. Se trata de un hecho ocurrido en el alto, veamos. ¡Suscríbete al canal! Se trata de un video registrado en el alto, viceministro. De un hecho en el que vemos, ahí en nuestra pantalla grande se puede llegar a ver también, cómo una persona es atacada por otros individuos, a plena luz del día por lo que se puede ver. Es aparentemente un mercado, hay como puestos de un mercado. Le sacan absolutamente todo. Es un video que le queríamos compartir, viceministro, para entrar en materia, como este otro que ha ocurrido en Tarija. Le pido por favor su atención. Ahí está. Veamos. Un video registrado en Tarija. Vamos a verlo, señor director. Gracias. Imágenes de lo ocurrido en el departamento de Tarija. Vea lo que ocurrió en este caso, que lo hemos ampliado en nuestras entregas informativas. Pandilleros que entraron a una casa. Ahí está. Viceministro, estas dos imágenes, estos dos videos que hemos visto son pruebas contundentes de que los niveles de inseguridad están creciendo en nuestro país, ¿no? Bien, es importante primero señalar respecto al primer video que justamente es filmado a partir también de los agentes encubiertos que tenemos de la policía boliviana. Es importante tener, conocer este contexto. Justamente a partir del reencuentro por la seguridad ciudadana que se ha realizado pasado mes en la ciudad del Alto, en abril, perdón, uno de los compromisos que hemos asumido es realizar este patrullaje, pero con agentes encubiertos, ¿no? Ya. Cambiando la dinámica. En ese sentido es que se ha conformado el CIOP, que es el curso de inteligencia operativa policial. Ya. Este grupo que depende de la FELCC, que trabaja de manera encubierta, quienes estaban por el lugar, ¿no? Ya. El video, si bien es filmado, son cinco personas las que han sido aprendidas, ya que es una mujer. Esto que nos está diciendo Viceministro es muy importante porque mucha gente dirá, ah, pero si es un agente encubierto, filma y no hace nada para auxiliar a la víctima, si se ha hecho algo. Es decir, esto no ha terminado en una filmación. Justamente lo que se ha hecho es, primero, los agentes encubiertos, como trabajan también en grupos, pero no están todos concentrados. Correcto. A partir de la filmación se ha comunicado a los que estaban cercanos al lugar, ¿no? Por eso de que, como eran cinco personas, era un gran número de estos que han reducido a la víctima, se trata de una persona de sexo femenino, una vez ya al tomar conocimiento los otros grupos, se dislocan inmediatamente al lugar y proceden a la presión de cinco personas que han estado involucradas con este hecho. Y que ya, seguro, el día de hoy, en el transcurso del día, van a ser presentados por parte de la Policía Boliviana como resultado. ¿Se trata de un plan que está trabajando para, precisamente, generar mayor seguridad? Exactamente. Lo que estamos haciendo, en realidad, es trabajar en distintas aristas. El tema de la seguridad, la problemática, en realidad, de la seguridad es multifactorial, multidimensional, ¿no? Obediense a distintos factores, así como también las distintas dimensiones, ¿no? En el hogar, en la sociedad, en el colegio, en la comunidad, en el barrio. Y es en ese sentido que estamos desplazando distintas estrategias. Las primeras, siempre enfocadas al tema de prevención. Las problemáticas o los delitos más denunciados o registrados que tenemos por la Policía Boliviana, aproximadamente un 50% de la gestión pasada son delitos por violencia familiar y o doméstica, ¿no? Son delitos que se cometen dentro del hogar, donde la intervención policial es casi nula. No podemos asignar un policía para cada hogar, ¿no? En ese sentido, se tiene que trabajar mucho en la prevención, en la parte de la educación. Y la segunda estadística que tenemos son los hechos de accidentes de tránsito, ¿no? Que, de igual manera, es un tema de educación, porque la mayoría de los accidentes de tránsito están relacionados a la imprudencia del conductor por consumo de vías alcohólicas, no respetar la señalización y otras causas, ¿no? Sin embargo, en este tipo de casos estamos trabajando con lo que es el Plan Ibarrio Seguro, pues un trabajo conjunto. Cohesionamos las instancias a través de los distintos niveles de gobierno, Policía Boliviana y Organizaciones Sociales, principalmente Junta de Vecinos. Porque quienes se hacen este trabajo, ellos nos señalan cuáles son los lugares donde se sienten inseguros, que a partir de ahí se hace un patrullaje preventivo. De igual manera, estamos con los patrullajes preventivos policiales por parte de la policía y también realizando operativos, por ejemplo, en la ceja, estamos trabajando cada dos cuadras con presencia policial. Estábamos haciendo, y en realidad estamos probando distintas estrategias, estábamos con el patrullaje en vehículos alrededores, solo que hay días que se complica mucho. ¿Por qué? Porque hay otro factor que también incide en el tema de inseguridad, que es el desorden vial que existe en la ceja de la... Es que es tuición de municipio, ¿no? Exactamente, las paradas, el tema del minibus, los asentamientos de comerciantes, que también alombrado público, ¿no? Y eso es netamente una competencia municipal. Estábamos haciendo los patrullajes, pero lamentablemente por la congestión vehicular que se genera en horas pico, es imposible, no es factible, ¿no? Es por eso que estamos desplazando distintas estrategias. Y aparte también mencionar que estamos incidiendo en lo que es el proyecto VOL 110 en la ciudad del Alto. Viceministro, ¿cuál es el rol de los municipios desde su experiencia en todo este tiempo de trabajo? Porque la ciudadanía, en muchos de los casos, por ejemplo, en el Tarija concretamente, es contundente. Y dice, ah, la alcaldía ni la goberna, nadie hace nada por nosotros. O sea, ¿cuál es el rol de los gobiernos subnacionales en el tema de seguridad ciudadana? ¿Y se está cumpliendo? Primero, es importante la pregunta que es, porque justamente es algo en lo que vamos a trabajar y vamos a hacer mucho énfasis en estos días que vienen. La ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece un marco institucional. Si bien la policía boliviana tiene funciones directas con lo que es el orden público, la convivencia pacífica, existen también competencias para los distintos niveles de gobierno. Nosotros, como nivel central, somos encargados de formular la política pública a nivel nacional. A partir de esto, los departamentos, en el marco de la 836 y la 264, que es justamente el tema del financiamiento, tienen competencias relativas, por ejemplo, la gobernación, a las casas de acogida o a los centros también, a los albergues para personas con problemas de adicciones. Y en el caso de los municipios, por ser el gobierno más cercano a la población, tiene que trabajar en lo que es la prevención, principalmente. Pero también en el fortalecimiento de otras instancias como la FEL-CB, los SLIM, las DNA, instancias donde se tenga un enfoque más humano. No, la atención psicológica que es tan importante, de las víctimas. Así que, en ese contexto, ¿por qué te hablo de la ley 264? Porque además te establece un marco institucional. ¿A qué me refiero esto? Además de establecer las competencias, te establece que tienes que tener consejos de seguridad ciudadana, a nivel municipal y a nivel departamental. Y en estos consejos no es solo una participación pública, sino también está la sociedad civil organizada y organizaciones, ya sea ONGs u otro tipo, que trabajen en la temática. Conocemos muchas en el país, Muna Sim, Cullaquita, entre otras, las cuales trabajan y ayudan con el tema de bibliografía, con estudios, con literatura, para poder comprender también cuáles son los fenómenos del delito y también en el tema de tráfico u otras dinámicas. Eso es un mundo ideal, pero estos consejos de seguridad ciudadana en los gobiernos subnacionales ¿están funcionando? Eso es justamente a lo que quería llegar, porque tenemos en municipios como el de Sucre que sí se están reuniendo periódicamente, pero en otros se reúnen cuando suceda algún tipo de estos casos. ¿Y qué son estos consejos en realidad? Son espacios justamente de reflexión, de análisis, de elaborar un estado de situación y a partir de esto, de manera conjunta, una vez que uno identifica problemas, plantear soluciones en el marco de las competencias que uno tiene. Ese es el escenario. Porque se pasa del eslogan de seguridad ciudadana es una tarea de todos y de todas a la práctica. Y este es el escenario donde ya debemos planificar a nivel municipal. Lo mismo a nivel departamental, incluso en estas instancias participan la policía boliviana, como bien te digo, los comandantes departamentales. En el departamento la ley también establece que participe la fiscalía departamental y también otras instancias. Pero vemos de un tiempo esta parte igual. Por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, la gobernación sí sostiene reuniones periódicas, pero nosotros no. Si bien nos invitan a nosotros para posicionar a los miembros, al directorio del consejo departamental de seguridad ciudadana, no tiene una funcionalidad. Por un lado. Y por otro, establece el financiamiento. ¿Qué es importante para las tareas que tiene que realizar la policía boliviana y para también hacer actividades de prevención? Tenemos que trabajar mucho más en la prevención, fomentando una cultura de denuncia ciudadana, previniendo la violencia, previniendo el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias que nos están generando estos temas de inseguridad. En el caso de Tarija y el video que veíamos, son dos personas que están aprendidas, menores de edad de 15 años, que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, han intentado robar a una persona, la víctima ha corrido hasta su hogar, al entrar a su hogar estos han ido detrás de él y atacan a su familia. Y estamos hablando de menores de 15 años, donde está también el control de los padres, que es importante que también se analice desde ese punto de vista. La seguridad ciudadana debemos empezar en el hogar. En un barrio, viceministro, donde se supone que deberían haber cámaras de vigilancia funcionando, porque si es una entrega, si hay un presupuesto y todo, según los vecinos, no lo decimos nosotros, lo dicen los vecinos. Pero además, hay poco alumbrado público, los vecinos están aterrorizados en el barrio Tarija Nueva. Mire, justamente hace unos dos meses personalmente he estado en Tarija, esto también por las gestiones de la consejera Adriana Romero, y hemos hecho un diagnóstico al centro de monitoreo que tiene en el Tarija. Incluso, si no me equivoco, son 120 cámaras de videovigilancia que están instaladas en distintos lugares. Creo que llega a 150. Pero como 40 no estaban funcionando, y solo 80, tenían un funcionamiento intermitente. Y esto es responsabilidad del municipio. Exactamente, porque está dentro de las competencias del municipio el tema de cubrir su funcionamiento, y por otro lado también los mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Y es más, este proyecto es de hace años en Tarija. Ya con el incremento de población que estamos teniendo en las ciudades, se supone que ya deberíamos tener una ampliación también de las cámaras de videovigilancia. ¿Y sabe qué, viceministro? De verdad, ya para ir terminando la entrevista, porque el tiempo en televisión es realmente injusto, ojalá pasaríamos del eslogan a los hechos, ¿no? La seguridad ciudadana es tarea de todos. Sí, pues alcaldías, gobernaciones, el gobierno, los ciudadanos, ojalá pasen los del eslogan a los hechos. Eso es justamente lo que nosotros estamos trabajando y promoviendo, por eso te comentaba, es fomentar la consolidación de estas instancias que tenemos. Pero por otro lado también, dejar de relacionar el tema de seguridad ciudadana al trabajo policial. ¿No? Correcto. De por sí, el ciudadano, seguridad ciudadana, más policías. Sí, sí. Cuando esa no es la solución. No va por ahí la solución. Y es más, hasta algunos, tú has debido escuchar, y perdón, antes de terminar, estamos pidiendo que salgan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen otras funciones constitucionalmente establecidas y cumplen otro rol, ¿no? Y hemos visto en el gobierno de facto qué es lo que hacían las Fuerzas Armadas. Tal vez es una idea equivocada que tiene el subconsciente ciudadano ante el temor por la inseguridad. Viceministro, gracias por su visita. Muchas gracias. En otra ocasión lo voy a invitar para seguir hablando de este tema. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el nuevo CEDE. Y muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias!